y amorros pues el día de hoy traemos al señor jonathan david vale es un jugador que yo lo compré en 38 mil monedas y desafortunadamente el jugador ahorita bajó como 10 mil monedas más entonces no fue una inversión no es bueno comprar jugadores que no vas a hacer el review al momento yo creo ok entonces el señor jonathan david su nacionalidad es pésima sale realmente no hay otro jugador de canadá que puedas limpiar es un problema bastante grande pero no hay tanto problema porque es una liga decente o al menos con la llegada de messi de mar en papel etcétera etcétera y algunos jugadores que le permiten ser más este más útiles no el jugador no tienen buenos movimientos hábil estrés pero creo que ahorita está está bastante bien pero tiene 5 de pie débil esa parte está bien elevado elevado no me agrada la altura está por arriba del promedio pero tiene una muy buena energía el ritmo está bien los tiros está bien el pase tiene pase corto que es lo único que ocupamos regates reacciones 80 con postura 87 y energía 94 encima salta y tiene buen cabeceo y rasgos del jugador no se va a lesionar y tira con el pie que tiro con el pie exterior que es útil porque pues obviamente tiene 5 de pie débil para este jugador se ve bastante bien sale cuando yo vi el equipo de la semana fue uno de los que más me llamó la atención bueno obviamente otros pero no tengo las monedas para hacerlo entonces el jugador está bastante bien yo en lo personal con las características que tiene al ser un jugador que no voy a utilizar de manera con movimientos hábiles voy a utilizarlo con un cazador para que el jugador quede en porque no está en 10 bueno creo que no están 10 porque no tengo algún algún director técnico pero vamos a ver creo que sí así perfecto pues el jugador queda en 80 y 97 99 chéquense ese ritmo encima tiene 96 de remates 91 de posición de ataque 86 de fuerza de tiro voleas y penales los ella es relevante entonces a mí lo personal lo voy a utilizar con cazador que fue con el estilo de química que lo compré si no lo es y si no me llega a convencer podría ocuparlo con con motor pero bueno vamos a jugar con el retorres señor david pues no está tan mal en movimiento a ver carrera quiero que entre que no está mal la carrera pero aquí de donde vale el pase que hace bien la carrera y gana por velocidad bueno centro no tiene centros pero bueno y nuestro mal el centro y aquí recibe bien el balón pero el pase no me gustó o quizás lo presionaron no sé y mete muy bien hace muy bien la carrera aquí hizo bien el el fake shot pero esperaba que lo hiciera hacia arriba no en diagonal para poderme acomodar y pegarle bien al balón otra cosa que veo del jugador es que conforme ve que hay espacio se mueve hacia adelante no el jugador no no está esperando a que tú le digas cuando moverse el jugador se mueve y esa esa parte está bastante bien más si son jugadores que como por ejemplo yo de repente se les olvida hacerlos el pedirle a los jugadores que realicen las carreras de manera manual este jugador recalco en cuanto ve que existe la posibilidad de avanzar toma la la oportunidad va haciendo la carga otra vez tiene que ganar por velocidad pero más buen tiro vale el jugador esa es una de las ventajas que va a tener este jugador en la cuestión de la definición por el 5 de pie débil no debería de generarle problemas la definición y con la mejora que tiene de cazador no no le veo no le veo problema en la cuestión de la movilidad no es tan tan ágil es rápido pero no es tan tan ágil pero no está mal el movimiento está bastante bien aquí otra vez muy buen pase hago el recorte me acomodo y definición aquí mal pésima definición mía y recalco ahí va ahí va hacia arriba qué pasa si no si no y no le sueltas el balón el jugador sigue buscando ser opción opción de ataque aquí corría de más pero no estuvo mal que estaba otra vez y el balón control decente aquí si me falló mi compa ok aquí el movimiento si no 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 se vio se vio un poquito limitado y recalco lo que van a tener con este jugador es un jugador que corre muy bien que les soy sinceros probablemente no necesite tanto el el la mejora de de cazador creo que le va a venir mejor una una mejora de de motor porque el jugador de manera natural ya realiza buenas carreras y con la inteligencia que tiene al para para hacer las carreras hacia adelante está bastante bien saltará porque en teoría tiene salto pero no saltó entonces esa parte si me quedo de ver el compa david en suelta el pase y otra vez para para arriba porque aquí me vi muy mal yo porque no supe aquí si se movió bastante bien no sé qué pasó porque en el anterior si le costó y aquí si hizo bien el movimiento va haciendo la carrera hacia adelante ganará por velocidad si definirá no siento que fui yo que no le dio la la instrucción rápido pero también creo que el jugador tiene el pie débil para pegarle mejor de cómo le pegó y aquí si saltó mal despeje pero por lo menos alto a veces muy buena carrera aquí fue error mío error totalmente mío debí haberle pegado ahí y aquí no sé qué pasó los dos pases estuvieron mal no me gustó esa parte no definitivamente el jugador haces cortos puede puede hacer pero pases largos le cuesta y no es lo suyo obviamente lo queremos para para definir no para pasar si no queremos un mco y si le aquí estuvo bien la definición pudo haber sido mejor pero cuando le pegue de rápido no era para que la elevara más ok señores que pienso entonces acerca del señor david la verdad es que no es mucho en este en este partido estuvo bastante bastante limitado un partido un gol creo que lo suyo es este definir de repente como que yo no hice las las definiciones de manera correcta pero cosas cosas negativas del jugador es que a veces si necesitas esos cuatro de movimientos hábiles que yo en lo personal ya no utilizo bueno los que utilizaba ya no los ocupó tanto este el puede llegar a servir del que tuviera cuatro de pie cuatro de movimientos hábiles no está mal el jugador aún sigue siendo muy rápido define bien yo no definí bien en este en este partido se mueve bien tiene muy buena energía te va a durar todo el partido se es un jugador que cuando metes no en teoría no debería de salir vale de cambio a menos que lo lesionen pero al ser al tener solidez no 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 tener rega porque en cuestión del estilo de química me gustó cómo se sintió con tiros no no le saqué la mayor provecho al jugador una por la plantilla que estaba utilizando pero que lo único decente que tengo son estos cuatro de acá arriba entonces pero aún así no es excusa sale pero aún así creo que el jugador es bueno el jugador creo que corre bien yo en lo personal creo que como autor podría funcionar un poquito más si son de los que tienen problemas de abrirse el espacio si son muy buenos tirando este algún pase filtrado o si son buenos en este en centros o cosas así el jugador con yo le daría cazador pero si son más de meterse al área el hacerse crearse es ustedes su propio espacio creo que con motor está bastante bien ahora otro detalle con el jugador recalco yo lo compré por 38 mil monedas ahorita el jugador está en 27 mil y probablemente si actualizó el juego en el costo cambie un poquito 25 o sea chequen el jugador va a la baja podrían comprarlo más barato probablemente si por la nacionalidad no es muy buena nacionalidad y recalcó con cazador 97 99 91 96 86 92 86 pero si le dan motor el jugador tendría 88 86 y 95 de dribbling probablemente sea más rápido recalcó el ritmo no está mal y los tiros están bastante decentes ya depende de ustedes yo si su estilo de juego es más de correr y soltar un pase filtrado el cazador si lo suyo es abrirse su propio espacio motor y por el costo no está tan mal pero recalcó van a tener problemas para darle química por el problema de la nacionalidad y por la liga si es que no tienen una plantilla de la league one que muchos de la league one solamente ocupamos 3 4 3 4 5 jugadores vale entonces ya depende de ustedes pero básicamente tiene un jugador que corre bien define bien 5 de pie débil está bastante bien y que no se mueve tan mal y que les va a durar todo el partido básicamente es eso sale entonces sería todo chicos muchísimas gracias por ver el vídeo perdón por haber sido tan limitado pero bueno nos vemos en el siguiente y ¡Gracias!